cuando digo que a partir de hoy lo único que vas a estar cantando es martillazo definitivamente no miento posiblemente hoy se estrena su canción hoy lo tenemos en la galería de la grasa se va a armar un flow para poder grabar videoclip denle un aplauso desde sus casas al b oye mira no más aquí entraremos de ese lado también matan los papi de este lado representando tú ya has estado ya vimos como el ucielito gasta en este vídeo se los dejamos allá abajo pero el muchacho que va a grabar videoclip el día de hoy mi bode también ya has venido conoces la dinámica adelante por favor entremos a la galería de la grasa sabemos vivo que lo tuyo son los jordans los tuyos el charol eso es lo tuyo los flows chacal el agua por ahí el jordan por acá combinando las jordan favoritas de quien quien vino hace poco que dijo que eran sus favoritas las favoritas del mike towers claro que sí las que usó en las que usen los una cuando se baja del elevador de este lado tenemos las space jam claro que sí padre cuando michael jordan usaba 45 en vez de 23 hay no más de todo esto que te llama la atención y que no tienes porque sé que ya tienes varios varios tengo varios me gustan mucho la retro 4 el retro 1 el retro 11 flow chacal que define a ver para la gente que nos está viendo que no es de méxico posiblemente de colombia de argentina de perú que es un chacal como definirías el flow chacal yo soy un chacal pero fino un chacal que es a lo que se aspira cuando es un chacalito que es traer unas tenis limpias una cadenita una cadenita o varias o varias ya cuando te empieces bien mariconera mariconera que se trae en la mariconera me gustó más la de mi carnal mira está más divertida que viene aquí a ver ustedes que preferirían llevar nada creo que si prefiero dinero entonces tenemos la bolsita mariconera la gorrita la gorrita la gorra tiene que ser que rey aunque combina esto en esta ocasión nos traemos a mire la camisa mire en el bolso mire en el cincho te está patrocinando a mirio que pedo entonces ese se define un flow chacalito y que más que más suertecito cada tres días cada tres días para que esté recto y adelante frontal como lo indica de todos los tenis que vemos por aquí cuáles si pasan el aprobatorio chacalón yo diría que estos para empezar a mí no me gustan mucho pero sí pero si crees que no combina contigo si combina pero no me maman no es lo tuyo no tengo estas tengo estas se ven bien pero porque es el bret si te gusta el rojo con negros y chacal sí 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 obligado qué más estamos viendo por aquí por ejemplo esto puede tener charol pero no es lo chacal ahora qué opinas del flow chacal asterix te dirías que rayas que en ese flow no tanto pero pues está bien que está bien todos los colores bien 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 me gusta por ejemplo algo que vemos por aquí eso sí cumple de los mandamientos del flow chacal ahora también tiene su puntito chacal el hecho de que si muchos vienen y las compran en gallery pero muchos también van y les agarran en tepis no eso también le da un saludo a la banda de tepis les mandamos un abrazo a ver que nos lanzamos otra vez esto me gusta mucho no las he conseguido pero pero si cumplen los mandatos que más de toda esta grasa dices tal vez no para flow chacalón pero tal vez de repente vamos con una morrita el jordan 3 el yu en sí lo chacal pero también pasar como una mamá como tranqui tranqui no hasta que se ven como de skate un poco ándale un poco abultadas no qué opinamos de cosas por ejemplo como estas no te prende a un año chino acá colores no se me hacen chidas tal vez si no no es tanto mi flow esto que se vaya degradando no me fascinó pero la textura acá así me gusta como que los que experimentan así no me gustan entonces por ejemplo los de jay balvin el de colores no te gustó tanto cuál de los jay balvin te gusta más el último el 3 por ahí anda también está chido no una cosita aquí como con pelito de caballo y pasa si pasa y de todas las marcas que tenemos por aquí ya pasamos por jordan pero de repente ves que si off-white que si yisis también te late no no tanto no mucho si acaso las las slides ahora los tenis que hace a mí y te gustan como el efecto chacalón no creo que se vean chacales pero están cómodas y se ven finas o sea se ve exclusivos qué opinas por ejemplo de jisi si me gustan pasa por chacalón o no más no pasa pero me gusta más como la época del pantalón entubado más del suave entró muy feliz ese copa es que ya venía borrachón sabes que muchos de los que vienen aquí de repente les caen bien cuando vienen clientes borrachones porque puede que o llegue muy prepotente y sea como o llegue el borracho que dice no me importa échale más y luego nada más hay una historia que un wey agarró unos jordan dior los vamos a contar la gente dice la historia que el primer jordan dior que se vio en esta tienda llegó un señor bien borracho los tomó los vio los aventó al suelo y que todos en la tienda se quedaron como que ya que estaba en el suelo después de que lo aventó se quitó su tenis se lo puso se agachó los dobló y dijo me los llevo a ver de todo esto que estamos viendo por acá que te llama la atención que dices este flow como que no es mi flow como describirías por ejemplo esto de que de asterix de fresa de asterix de justin bieber es un flow 100% asterix me gusta mucho los conjuntos como de mezclilla completo completo pantalón chaqueta que sea el mismo a ver de los artistas mexicanos eres de los primeros como urbanos que se empieza tal vez a preocupar tanto en el físico que se ve en tren un chingo que ya se está vistiendo pues mira le gasta duro la ropa tienes a alguien que te aconseje o que te ayude a comprar en los cielitos el que te dice compra eso o tú le dices a él o cómo está la onda pues de repente así lo que vemos para hacer un ejemplo así le vemos algo a un artista cada bacho esto es un flow más como escolar no como el uniforme que te llevamos a la escuela no hay una página por ahí que dice fashion o uniforme de secundaria técnica de qué color era tu uniforme café café como de cana pantalón café como canero esto por ejemplo cumple los estándares chacalones pero por qué no te gusta si me gusta lo hace que traiga mucho print de las cosas pero como que veis el camo no me prende en serio no me gusta mira uno pensaría que vas y es como que te vale madre creo que eres de los artistas que ha venido que más la tiene clara que si le gusta que no le gusta como cosa del estilo muy bien marcado hay cosas bien verga por ejemplo este a lo mejor no está verdad pero yo digo no me lo pongo no se va a ver fino no a menos no sé ya a mira por ejemplo este este pantalón 23 esto que tenga acá en el culo así 23 23 23 los pantalones que tengan diseños se me hace que luciel y tú pasan demasiado tiempo comprando ropa antes de que comencemos el vídeo ya estuvieron viendo echando ojo regularmente llegan y es de esto y así es no tú si estás seleccionando bien piqui piqui en lo que te vas a llevar cuando cuantos tenis hay en tu colección aproximadamente llevo poco coleccionando porque pues apenas estoy acá pero como unos 70 más o menos qué bueno que se podría decir cuántos meses crees que llevas viviendo bien ya de la música pues yo creo que este año unos 12 meses menos menos de 12 meses como 6 meses anteriormente ya íbamos por ahí pero sí pero todavía tenías otras cosas entonces este año si ya te dedicas ya siempre antes que más hacía esa parte de la música fíjate algo que tiene que ver con esto yo vendía tenis en serio en el metro no mames yo me iba a repartir ya cantando ya cantando ajá y vendía ropa también y que de que por facebook le vas a reportar así en marketplace en el facebook o entonces si tienes muy claro todos ya llevo rato con los jordans bueno lo de los jordans ha sido de rato desde que empecé a ser música antes se podría decir entonces cantabas y revendía si revendía desde hace cuántos años 18 17 18 de hecho me va a formar una tienda de por aquí a conseguir los técnicos de las 5 de la mañana 4 de la mañana para comprarlos y revenderlos y llevamos más gente contigo sí 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 sabes quién también vendía ropa no de reventa pero trabajaba vendiendo ropa nati peluso también cuando ya cantaba ya llenaba lugares pero seguía seguía en una tienda de madrid y ponía su música y entonces como la tienda estaba chida ponía su música y los clientes decían ahora sí soy yo qué más te llama la atención entonces el trono dice el trono del rey aparte combina contigo como que el estampadito es un poco flow a miri mira nomás ahí estamos a huevo ese cinturoncito como que me gusta como que te llama la atención cuál fue el par de tenis más caro que lograste vender yo creo que los jeezy para los tiempos de los tiempos de los jeezy pero no me acuerdo cuáles eran que un 12 13 o 20 no si como 13 baros más o menos 13 baros venían los comprados en 5 y los vendías ahora les y los tornados en 13 bien el mismo y la apura en serio salía así en corto guau y hubo algún par que compraste para revender y después dijiste mejor si me lo quedo no no todo era como la venía fija el negocio se ha sido dice el valvín sí ese sí está flacoso güey dirías que ese sí cumple los estándares super si no estoy más grande que la gente mira se sabe que la canción que estrenas hoy se llama martillazo en el fundillo martillazo en el ano se va a grabar vídeo con este super este se va de mi parte este es mi regalo para el videoclip si te puedo pedir algo es que lo salgan usando desmadrando algo es más hasta para el thumbnail del vídeo martillazo en la portada cuando das conciertos porque ya hemos visto que das miércoles jueves viernes sábado 9 a la semana con razón viene vestido con lo que viene vestido entonces no te lo regalo güey que ha sido lo más joven que has visto morritos cantando en tus rolas obvio sí morritos señoras niñitos así luego van a buscarnos al estudio en literal así vamos a hablar ahora ya que tienes el martillo en la mano es momento también voy por mi celular este momento en el que vemos el bugue paso va a ir para mi tiktok así es que si lo quieren ver vayan corriendo a tiktok ahora a ver si tuvieras ahorita mismo al señor que está por aquí parado michael jordan patrocíname de todos estos cuáles dirías mándame ya ya las tengo ya las tienes ya las tengo ya no estas las quiero cual quieres no la tienes no las tengo ya las tengo ya las tengo en este color si esta cumple el barrio de el infrarred y el infrarred es el top de las tops no se las tengo que opinamos de esto 14 si full mi carnal es el que me consigue los tenis también mi carnal me consigue los tenis y viene más barato que galería esta también es un flow el retro el retro en el barrio el ojo de jaguar siento que solo en el barrio se le conoce como la pata de elefante pero esto favorita la traes inclusión entonces todas estas ya las tienes gracias señor jordan ya tenemos todas estas nada más me faltan estas de ahí y estas nada más uff este también el 2 te gusta de hecho apenas salió el black semen bien tenemos que ir a conocer pronto la colección de jordan del boe ya conocemos la colección de mi padre que ya debe de tener como seis veces más de este huey nueve shows a la semana y así como le cae se lo mamá en tenis y en motos y en mo o sea dirías que en este momento hay algún parque digas este es el que sigue este es mi papá pero me lo dije cuál el travis el 1 el 1 el alto primero ese era tu sueño este que tenemos por aquí de que desde que lo vi cuando empezaste cuando salió este par tú ya revendías si no lo conseguiste y ya cantabas y en ese momento pensabas lo voy a llegar a comprar lo voy a llegar a comprar voy por esta y cuánto pagaste por ese par 35 a bien ahora le voy bien pues buen que conseguiste y para qué lo usaste no lo he usado no lo has usado tiene como dos semanas que lo compré y para qué lo vas a usar qué show valdría la pena ponértelo pues aunque lo gasto me vale así como digo lo voy a guardar así para una canción pero no como que yo tengo en la mente así de que pues hay que andar frescos todos los días como llegue y el día especial es hoy bien porque uno está vivo y después de algunos shows que no se sabe no no se sabe si uno va a seguir vivo mañana algún otro que digas esto es el que quiero también el low el mismo pero el logo porque los primeros o sea te laten más que todo lo que te traes después o todos ya los tienes el fragmento no me gusta si acaso este en serio pero estos son de hecho me gusta más el low que este en serio mi jerry ya llegó al lugar de los calzones y las gorras esta es la camisa que te gustó eso se va este va en el combo chacalón acción no tiene como se van a llevarla a es que se va a llevar la camisa se va a llevar el combo completo quiere la combi completa que teta y martillazo en el ano la slide no para viajar la slide negra te voy a preguntar dónde es donde mejor te tratan siento yo que es veracruz porque es donde más caliente está la gente para este tipo de música veracruz es que veracruz siento yo siento yo que veracruz es el estado más perreador sí porque en méxico en estado de méxico que si coca también sí pero cantan son fans allá va allá aquí en la ciudad cantan y mientras hacen esto es que si vas a ir a escuchar algo es para que estés cantando ahí no más bueno 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 tú disfrútalo como tú quieras ir a perrear a perrear que gorritas cumplen el panel como que siempre que compro me gusta comprar pensando en que siempre 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 o sea te acuerdas de lo que tienes y dices esto va con esto y esto más bien como del parto de los tenis como que digo a ver ahora me voy a poner estos tenis con que es que le va por ejemplo estos los estrené al fin anunció y armé la gorra de esos bien para llevar la combi para llegar la combi completa se get rich or die trying no gran alumnes cuántos años tienes mi voz 26 años y estando nueve shows a la semana eres joven web bien bien por esa juventud y como al bó le gusta el flow chacalón yo dije el día de hoy vamos a regalar lo chacalón un uptempo 2 el duke esta madre es rara 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 de verdad vas a bendecir a la comunidad con las retro padre si has colgado un par de tenis en tu vida no te dedicabas a la venta cuando el santa fe colgó a la primera desde verso no fue a la primera porque tiró muy alto pero cuando viste cuando vimos la técnica dijimos este broder ha colgado tenis el bó está a punto de bendecir a la comunidad con un par de obtempos 2 el que baje tiene que cantarnos una canción del bó o no se la o no se las queda en que la tenemos la tenemos y está bajando no lo está bajando si no está bajando aquí hubo un problema mi carnal se subió mi otro carnal se subió inclusive hubo patadas le terminó el brazo madreado porque tiró patadas en mi carnal recibió la patada vamos a ver quién se queda el par porque tomaron uno y uno el primero que me cante un versículo de las canciones del bó cantame una canción del bó con el pib y un chanteo a quien le van más necesitamos lo tuyo un chante hito a ver la de kitty a ver cantala no me estoy nervioso y de este lado a ver lo siento te ganó tomándolo y te ganó interpretando una del bó el día de hoy vivo entonces llevas aproximadamente 10 meses diciendo ya vivo cabrón de la música ya dando más de 5 años ya la familia está bien hermano estamos estables que fue lo primero que dijiste le empiezo a pegar y voy por esto carrito carrito algo para ti o algo para tu jefa mío 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 pero para ti bien ya llegar a ese nivel está cabrón de poder ya la sacamos de cambiar de eso ya no se preocupa por nada respetar el flow de si puede andar cabrón a la familia para lo más importante que la familia tiene como 30 pares de tenis bien si eso lo aprendí mucho también de los cieles y hoy también dijo yo empiezo a pegarla y mi familia va a vivir como yo como patrones todos y este año entonces vas a ser el flow fest el 25 de noviembre que es que es el show más grande que hayas hecho hasta ahorita sí como cuántas personas van a un flow pero es que mira cuando me anunciaron al flow todavía no sacaba ni mi disco todavía como que no mantenía hello kitty entonces fue como pero ahorita ya con todo lo del disco los temas que se han pegado y todo esto pues yo creo que si va a ser algo algo loco no algo trascendental en tu vida obvio sí estábamos hablando que tú viste a don omar en el flow fest el año pasado que no sabías que te sabes todas las canciones hasta que lo veas todas 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 ahora tú vas a estar en ese festival en el flow fest qué pedo cómo fue porque te anunciaron ya hace tiempo no pues fue hace como unos cuatro meses más o menos que anunciaron el cárter así causa impacto pero como nos ayudó en todos los que en esa época tenías una rola bien pegada ahorita ya tiene todas chingos wey sí 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 entonces yo creo que va a ser diferente un tostón de personas 50 mil personas cantando hasta la relación crees que va a ser el show más grande que ha dado hasta ahorita hasta ahorita me gusta esa manera de pensar hasta el día de hoy si sabes ya ha pensado que vas a usar vamos a empezar a ensayar con las bailarinas apenas pero ya estaba como que planeado cuánto tiempo llevas ensayos más o menos para nosotros vamos a empezar con unas tres semanas antes tres semanas a ensayar se debe de sentir cabrón 50 60 como que ya se siente así como de 50 mil personas viéndote a toda toda su atención hacia ti a menos de un mes no un mes no un mes y cacho pues dale para ti soñabas que ibas a llegar tan lejos si el año pasado dije el otro yo voy a estar y en esos años que estuviste que estabas tal vez detrás estabas viendo qué hacían los que cantaban estabas viendo qué hacían los que se subían al videoclip al escenario para aprenderles siempre 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 constantemente siempre estoy viendo igual a los artistas que admiro no obviamente tratar de ser como ellos pero pues yo creo que son como ejemplos no para poder inspirarte a obvio y de los que ves ahorita quienes actualmente son como digo ya mencioné hasta no era en la manera de vestirse yo creo que ellos son como los que más me sé más bueno pues aquí cuando se mencionan artistas se acaban haciendo colaboraciones muy pronto entonces mira pues pronto ya hay coca yo creo que después del coca algo bueno va a ver por ahí algo algo chingón aparte que está pasando algo bien importante en el reddetón mexicano algo que no había pasado nunca yo creo que este año es cuando cuando explotó si él ya había explotado pero como que no había artistas no había más gente haciendo las cosas y en este momento como que estamos en es posiblemente la mejor época que ha tenido me como que viene ya lo fue lo bueno pero ya están pasando las cosas ya hay varios artistas ya hice ellos ya hay cruz porque pasaba un poco que ya había raperos ya había reggaetón pero de repente llegan los corridos tumbados y como que le robaron foco a todo pero siento que el que ya el mundo esté volteando a ver a méxico también hace que los demás digan a si ya los corridos pudieron nosotros tenemos que mejorar la calidad bien pues a darle el bo en la casa vamos a ver un poco todo lo que decidió llevarse porque partió este muchacho bueno te llevas los travislow mocha slide onyx jordan 4 militar y black jordan 4 red thunder unos boxers supreme la idea supreme cora supreme y tu total es de 115 mil pesos ah